La dinastía de Boca era cada vez más fuerte. La cuarta final, en cinco años, lo convertían en el equipo más importante de todo el continente. Sin embargo, el once caldas de Manizales daría la sorpresa y dejaría con las manos vacías al conjunto argentino. Los penales, esta vez, fueron una pesadilla. La formación de Boca, Niembro, usted sabe que no es intención mía molestarlo, pero la tiene a mano. Pero si usted me trae para eso. Lógicamente. Aquí está Bondanciérico Marquero, Álvarez, Schiavi, Burdizos, Rodríguez, Ledesma, Villarreal, Caña y Arley, Barros, Esqueloto y Barijo. El técnico es Carlos Bianchi. La formación de el once caldas, mi querido Niembro. Aquí está el equipo que llega desde Colombia. Henao Rojas, Banegas, Cataño García, Piafara Velásquez, Arango Soto, Agudelo, Valentierra. El técnico es Luis Fernando Montoya. Señoras y señores, la orden de Méndez. El partido en marcha, se viene a la primera final. Primera pelota de Edesma, tocándola con Álvarez. Así va saliendo el flaco Schiavi. La pelota de Salvador para Burdiza. Ahora, así va Ledesma contra García. Sigue el pibe Ledesma, córner, por la boca. Le va a pegar Barros Esqueloto. Si está Schiavi, es posible. Si está Burdiza también. Y en el centro de Guillermo, vino para Schiavi. Ahí está Antonio. Pegó el travesario. Se lo perdió Marisco. Se salva el once caldas, señores. Se durmieron con Antonio. Don Niembro. La misma jugada del gol de River aquí. Schiavi. Así domina Clemente Rodríguez. La pelota de Caña. 0-0 está la primera final. Ahí va Caña. Marca Gudilo. Rodríguez. Rodríguez. Barijo. Antonio. Habilitado Clemente. Gol de Yarrio Guillermo. Y está Clemente. Centro atrás. Y está bien el Edesma. Travesario. Y se va afuera. Se salga el once caldas. Era el gol de Boca. Una maniobra excelente de Clemente Rodríguez. Y el segundo remate de Boca en el palo. Aquel de Barijo. Este de Edesma. Una pelota impresionante para Clemente de Barijo. Clemente que levanta la cabeza. Que la toca hacia atrás. Los de once caldas que reciben de costado. Se pasan. Y Ledesma que recibe de frente. La da contra el travesario. Boca tuvo su segunda chance neta. Le va a pegar a la pelota Elkin Sota. Se quejaba Gordizo de la que cobró Méndez. Le va a pegar Sota. Allí va el tiro libre cerrado. ¡Salvó Bondancieri! Se clavaba en el ángulo la pelota. Atento el pato a Bondancieri. Que para mí decidió meter el manotazo. En el momento que le llegó la pelota. Pienso que a Bondancieri quería dejarla salir niembra. Enmudeció el estadio. Las caras pálidas. Era el gol. Tremendo. Era el gol del once caldas. A ver, aquí está Soto. Y un paso adelante a Bondancieri. Y después la toca. Dale travesaño a la pelota. Para mí decidió sobre la marcha. Le pega el pibe Soto. Bárbaro. A Bondancieri que le da de un paso adelante. La toca y dale travesaño. Enmudeció el estadio. Suena el silbato. Deruguesamente le va el partido. Han impactado. Boca y once calda la primera final. 0 a 0. 0 a 0. El partido en marcha Alcázar con Moreno Así la va sacando Velázquez Con Valentierra La pelota de Villarreal Va peleando Valentierra Con Cangele La salida para García Aquí viene Velázquez, atención Se acomoda Velázquez, pelota para Biafara Está muy libre, le pegó Biafara ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del once! Lo hizo a los siete minutos Biafara Abre el marcador aquí en Manizales Uno por once Caldas, cero para Boca ¡Qué libre estaba Biafara Donniembro! Les apunté muy temprano en la última palabra Y hace un rato Lo va a probar desde afuera Este técnico Abondancieri Porque sabe que la pelota vuela rápido Es una pelota zigzagueante Biafara muy libre Muy libre Un gol de más de 25 metros Un golazo, eh Como el de Valentierra Aquella vez con pelota quieta Pero está en pelota de movimiento Abondancieri nada puede hacer Porque es una pelota que se transforma En un misil Dificilísimo No llega Vargas Tampoco tapa caña ¡Golazo! Pero golazo del once Caldas Le va a pegar Cangele Se va a adelantar el zurdo de Boca Va rolando Salvador Schiavi Así va Cangele Perea que quiere ¡Burdizzo! ¡Gol! ¡De Boca! Lo hizo Burdizzo A los 7 minutos del segundo tiempo Empata el partido en su último encuentro para Boca Boca 1 El 11-1 ¡Burdizzo lo hizo! ¡Fue esta nomás dos miembros! Ya lo había sufrido el once Caldas A ese Boca que por arriba Es un equipo muy peligroso Cangele en el envío Y Burdizzo que se anticipa y cabecea muy bien Y el arquero Henao El que tanto había atajado aquí Queda descolocado Muy bien Burdizzo En el cabezazo Al costado Ganando A una defensa que lo fue a buscar a Schiavi Que corría hacia el primer palo Y Burdizzo empató el partido 45 minutos señores Le va a pegar Cangele con la noche que tuvo Hasta le pegaría al arco Si soy Cangele Se va a adelantar Cangele La peinaron ¡Uy! Se lo pierde Burdizzo Y es córner Se lo pierde Córner fue Córner No se ayudaron los de Boca La peinaron en el primero Claro Aquí va el remate de Cangele La tocaron Y Burdizzo no la puede tocar de cabeza El frentazo no lo puede meter Burdizzo Era el gol de Boca La había cabeceado Velázquez, ¿no? El final del partido En esta edición de la Toyota Libertadores 2004 Han empatado 1 a 1 Aquí en Manizales 0 a 0 En Buenos Aires Señores Definen por penales Once Caldas Y Boca Impaciente Valentierra y Abondansieri La orden de Chandía Comienza la serie Así va Valentierra ¡Atajó a Abondansieri! Empieza el show del pato Abondansieri en Boca Le toca Schiabi Lo erró ¿Qué hizo Valentierra? Pasitos Abondansieri estaba arrodillado Como si intentara Tocarla casi picándola la pelota Apenas Y la tiró Abondansieri Arrodillado por arriba No lo mira No lo mira Le va a pegar Schiabi Así va Schiabi ¡A las nubes! No la cambió La volvió a tirar al mismo lado Y lo erró Henao Por las dudas Ya sabía Henao le marcaba la izquierda Y Schiabi Que miraba Al árbitro Llega la pelota Y la tira por arriba Las chances quedan iguales La orden de Chandiga ¡Así va! ¡Soto! ¡Del once! Casi la agarra Abondansieri Casi la ataja Al arquero de Boca Un remate cruzado De Soto Asegurándolo El arquero fue Sobre ese costado Está arriba Alcaldas Uno cero el once Así va Cassini ¡Cassini! ¡Atajó! ¡No! Lo dicho La responsabilidad Para Cassini Que en su último Jot Había errado Le pegó fuerte Recuerdo que contra El Milan La tocó un costado Con muchísima clase Y eso que me había dicho Que después del partido Con el Milan No pateaba más penales Pateó dos En definición Y después de aquel Y lo cerró Henao atajó Comienza a ser héroe El colombiano ¡Así va! ¡A Ortega! ¡Atajó! Abondansieri Y eso que no lo conoce Se quedó con la pelota El arquero de Boca Le dio dos pasitos cortos Y Abondansieri Se quedó parado No conociéndolo Dijo Me la va a asegurar Pienso yo Y en el medio La ataja dando Un pasito adelante La chance Para Burbizo Porque Boca Pateó dos Y no convirtió Más regalos Que el que está haciendo El once Caldas Empezando a patear primero Boca No se puede Ahí lo vemos Abondansieri atajando Uno cero Gana once Caldas Boca no convirtió todavía Le va a pegar Burbizo Autor del gol De los noventa Atención Así va Burbizo Bueno Más regalos Qué nochecita Qué nochecita Schiavi Arriba A Cassini Se lo ataja Henao Y este de Burbizo También que lo había colocado En la cancha de arriba La mataron Morina En el travesaño Tres de Boca Tres cerrados Muy inclinado Gudelo Atención A Gudelo Gol Del once Dos cero Cierra Cángeles Campeón El once Qué cerquita Se pone El once Caldas De la posibilidad De ganar La copa Libertadores El remate Con una bondancina Y que se adelanta Y que busca El costado izquierdo Y el remate De Agudelo Asegurándolo Al medio Dos cero Si no lo hace Cángeles Señores La Toyota Libertadores Será para el equipo Colombiano Le va a pegar Cángeles La figura de Boca Así va Cángeles Atajo Señores Once Caldas Campeón De la Toyota Libertadores Edición 2004 Se terminó La racha De Boca Señoras Y señores Once Caldas Campeón De la Toyota Libertadores Soñaba En cuartos De final Con el Santos Pasó no más Se ilusionaba Con el Sao Paulo Con temores Pero pasó no más Fue a la cancha De Boca Sacó un empate Y creo Que en este Torneo Se sintió Por primera vez Que este Milagro Que esta hazaña Más allá De tener A un campeón Como Boca Esta vez Creo que ellos Los muchachos Del once Creerán Y creyeron Por primera vez Que esta hazaña Que esta hazaña